Benditas manos que nos formaron a su imagen y semejanza Preciosas manos que nos dieron vida Esas manos preciosas hoy posen por siempre en mí Benditas manos que nos formaron a su imagen y semejanza Preciosas manos que nos dieron vida Esas manos preciosas hoy posen por siempre en mí En las manos de Dios quiero estar, en las manos que amor solo dan Esas manos que allá en cuenta Dios derramaron su sangre por mí Esas manos que dieron salud, que a lo ciego la vista les dio Esas manos hoy posen en mí y así pueda también ver la luz Yo sé que tú, al igual que yo, desearías en las manos de Dios Hazme Señor, el portador de tu amor Y que pueda llevar muchas almas al pie de la cruz Yo sé que tú, al igual que yo, desearías en las manos de Dios Hazme Señor, el portador de tu amor Y que pueda llevar muchas al pie de la cruz En las manos de Dios quiero estar, en las manos que amor solo dan Esas manos que allá en las manos de Dios Esas manos que allá en cuenta Dios derramaron su sangre por en mí Esas manos que dieron salud, que a lo ciego la vista les dio Esas manos hoy posen en mí y así pueda también ver la luz Jesús, Jesús, en las manos de Dios quiero estar